muy bien ahora sí comencé de nuevo bueno pues aquí estamos en el rockefeller center como le dije es uno de los primeros rustocas y techos que abrieron en los años 30 y es de la familia rockefeller hasta el día de hoy es una de las familias más de más dinero en eeuu y fue el primero en los años 1860 creo fue el primer millonario de estados unidos y bueno aquí estamos alrededor, tenemos el paeste, la zona cero hasta el fondo y bueno muchos edificios nuevos y aquí es el Hudson Yard, es una zona como que recién hecha, todavía siguen construyendo el piquito que está ahí, exacto ahí estamos y ya estamos en el nivel número 68, 70, bueno mis amigos una puntadita de cultura general para cada uno de ustedes poder obtener información de esta calidad y una imagen también para poderla transmitir a través de canal 14 de televisión y al mismo tiempo pues también en redes sociales una puntadita más de su pequeño pero gigante amigo esta es Brooklyn ¿Dónde es Brooklyn? Donde están los del río para otro lado